¿Puedo pasar? Claro, cuñada, pasa. Ya veo que has vuelto de tu viaje. Sí, ha sido breve. Has estado con amigos, ¿no? Quiero decir, algo escuché. He estado delicada y no presté atención. Sí, eso he oído, que estabas indispuesta. Por eso me he acercado, para ver qué tal andas. Un poco mareda todavía. ¿Pero estás mejor? Un poco. Me alegro. Vaya, te alegras. Muy curioso. Sí, claro. Pues fíjate que me extraña esa alegría tuya. ¿Y por qué ha de extrañarte? Vamos, Catalina, dejémonos de falsedades. No te comprendo. Pues que me extraña que precisamente tú, que eres una de las causantes de mi estado, te alegres de que me recupere. ¿Y qué tengo que ver yo con tu indisposición? Todo, tienes que ver todo. Que no estaría así si no fuera por tu culpa. ¿Pero qué estás diciendo? ¿Qué he hecho yo para que tú enfermes? Conseguir que mi esposo no se saque esa maldita aeronave de la cabeza. Acabáramos otra vez con el dichoso avión. ¡Fue tu culpa! No tendrías que haber hecho que lo arreglara. Ni tendrías que haberle hablado de lo mucho que le gustaba volar. Así que tú le has estado mintiendo, ahora que ha recobrado el conocimiento. Y yo, su hermana, soy la culpable, por decirle la verdad. Sí, sí que lo eres. No se le tenía que hablar sobre ese avión. Ni tú, ni nadie. Así que quien dice la verdad hierra. Y quien miente, lleva la razón. Hay que tener cara dura. Conocimiento, no cara dura. Y háblame con respeto, Catalina. Que soy la esposa de Manuel y la futura marquesa de esta casa. El respeto se lo gana una con los actos, no con los títulos. Y llevando la verdad por delante. Aunque esa verdad tuya pueda costarle la vida a tu hermano... Aún así. Vaya. Qué poca humanidad. Al contrario, mucha. Porque pese a lo que lo quiero, no puedo consentir que se le engañe ni mangonee. ¿Sabes, Catalina? En realidad sé por qué lo haces. Y a ti te da igual que Manuel vuele o deje de volar. Solo quieres malmeter contra mí. Eso no es así. Yo lo único que quiero es que Manuel no viva una mentira. Y que sepa quién era antes del accidente. Era casi un niño que solo pensaba en volar. Y ahora se estaba convirtiendo en un hombre sensato. No. Solo es un pelele tuyo. Que nada tiene que ver con el Manuel de antes. El Manuel de antes casi se mata. Y entonces tienes que llegar tú y estropearlo todo. No. Solo el hecho de abrir los ojos ante tus mentiras. Ya. Pues mejor será que salgas. Que creo que ya he aguantado suficientes insultos por hoy. Te cuesta escuchar la verdad. ¿No es así? Y que la escuchen otros, claro. Lo que me molesta es tu presencia. Así que por favor, sal de una vez. Me voy. Pero que sepas que no voy a consentir ni uno más de tus angustias. ¡Catarina, fuera de aquí! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!